Aquí hay un monumento de pájaro, creo, ¿no? Mariamulatas, ¿qué es? No, no, no recuerdo, pero sí es un pájaro. Aquí anda ya como que el gorro. ¿Pero es de quién? No sabes, pero... Hay que entrar a revisar, a ver, sería bueno de qué detrás. Ajá. Ahora aquí todos políticos quieren colocar una placa por ahí en nombre suyo. Eso es lo que yo te digo. ¿Esos son nombres de qué? Árboles. Vaya, de otro. Hay unas distintas. Hay unas distintas. Por el lado del obelisco. Esto va a pescando. La edición de la memoria. Voy ya por... La ronda del río Cali. Rumbo al Museo de Arte Moderno de la Tertulia. Llega. Llega. Un parácto ahí, ¿verdad? y estos carbares carbares romanos